control en el mío ya estás diciendo todos callados la madre no toma vídeo chingue su madre que esta desanivelada la segunda lado más profunda como le hará como le harás que de ahí para que te de esa profundidad no, no se, osea el lo corto pero ahorita lo podemos descargar no, 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 no no, 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 no